Con referencia al aporte local para la ejecución del plan de ordenamiento y desarrollo sostenible del casco urbano central de la ciudad de Loja, que le corresponde a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el municipio de Loja y la empresa eléctrica regional del sur. Esta última ha incumplido con el aporte correspondiente. Enrique García, director de la Unidad de Regeneración Urbana, detalla que el monto que corresponde a esta empresa para cubrir los gastos del componente eléctrico corresponde al 36% de 4.774.000 dólares. Nosotros habíamos requerido de la empresa eléctrica el día 29 de marzo realizar este pago, por cuanto la fecha de vencimiento del pago de intereses se producía o se produjo el día 21 de abril de los 2016. Sin embargo, recién el 17 de junio y luego de intensas gestiones realizadas se ha podido concretar este pago. Es decir, que vale la pena aclarar estas fechas para que se pueda establecer si estos pagos se hacen o no se hacen con la oportunidad que el caso amerita. La ERSA ha informado que su único aporte que transferirá para este proyecto es de 67.000 dólares que conciernen a los intereses de la Corporación Andina de Fomento, CAF. De intensas gestiones realizadas se ha podido concretar este pago. Es decir, que vale la pena aclarar estas fechas para que se pueda establecer si estos pagos se hacen o no se hacen con la oportunidad que el caso amerita. Sin embargo, hay otros valores que todavía nosotros no hemos recibido por parte de la empresa eléctrica regional del sur y que de conformidad a la documentación existente y a los compromisos adquiridos son necesarios que estos pagos se realicen. Es decir, que de aproximadamente 353.500 dólares, lo único que se ha cancelado hasta el momento han sido los intereses que había que cancelar a la CAP. Vuelvo y repito. Verónica Arias, asambleísta por la provincia de Loja, indica que este aporte de ERSA se logró luego de varias gestiones con la Asamblea Nacional y el Ministerio de la Electricidad. Dentro de mi facultad fiscalizadora solicité al ministro de electricidad, al ingeniero Esteban Albornoz, se responda o dé a conocer el por qué la empresa eléctrica regional del sur, como contraparte estatal, no ha realizado los pagos correspondientes al municipio de Loja para cumplir con el compromiso que tienen con la Corporación Andina de Fomento dentro del proyecto de regeneración urbana. Eso fue ya entregado a la presidenta de la Asamblea Nacional, quien es, digamos, dentro del proceso de fiscalización, quien hace la solicitud al ministerio que se solicita dentro del proceso que se ha iniciado la semana pasada. Ante ello, la primera autoridad municipal, doctor José Bolívar Castillo, recordó que este es un compromiso internacional. No es que de pronto algún empleado, porque le interese políticamente tomar tal o cual posición, se le ocurra decir, ah no, yo pagaré solo el capital, cuando me toque pagarlo a partir de 2019. Las otras obligaciones, comisiones, lo correspondiente a las contrapartes, intereses que tienen que cubrirse. Ah no, eso yo no pago, a mí no me interesa eso. Matantido tirulá más o menos. Y que el Ministerio de Electricidad diga sí, yo también me remito a eso que dicen allá en Loja. Entonces yo creo que el Estado ecuatoriano es el que tiene estas obligaciones y esto no va a llevar a que se paralice el proyecto de regeneración urbana. Por lo menos no lo vamos a permitir y hasta aquí hemos venido colocando fondos del propio municipio para poder compensar lo que cumplir esos compromisos de carácter internacional con la Cámara. Mediante el cumplimiento de la contribución de cada institución se beneficia a Loja, garantizando la ejecución del proyecto de regeneración urbana.